Cosas que me pregunto como sacerdote Yo me pregunto porque muchas personas en el momento de la consagración en la Eucaristía que el sacerdote levanta el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús en el cáliz muchas personas en vez de levantar la cabeza y contemplarle se agachan y empiezan a hacerle peticiones al Señor es un momento que no es para peticiones es un momento que no es para cerrar los ojos ni agachar la cabeza es un momento para estar de rodillas contemplando agradeciendo y glorificando a ese Dios de amor que se ha querido quedar en un pedacito de pan y un poquito de vino para nuestra salvación de tal manera que cuando el sacerdote levante el pan que es el cuerpo de Jesús y el vino que es la sangre de Jesús tú levantes tu mirada, lo contemples con tus ojos abiertos y digas Señor mío, Dios mío, yo creo que estás aquí y te alabo y te bendigo por el amor que tienes para quedarte en este pedacito de pan y por cada gota de sangre que has regalado para quedarse en ese cáliz por mi salvación Señor, tú me amas y yo te amo creo Señor, pero aumenta mi fe